María, tú me dijiste que ella tenía una denuncia porque la habían agregado. ¿Cuánto la denuncia? ¿Qué dijo? Pregúntale aquí al oficial. Te dijo que ella, lo único que se quejó fue del cubrebocas. Que para mí eso se me hace... Aparte, ¿por qué nos llama delincuentes, oficial? ¿Por qué nos llama delincuentes? Tú no puedes solucionar esa situación. ¿Por qué nos llama delincuentes? ¿Por qué nos llama delincuentes? No hay ningún... Déjale, ¿tú estás encargado? Nos está diciendo delincuentes, doctora. Por favor, ya desalojen la zona. ¿Me está hablando el delegado? Quiero hablar con el encargado de ustedes. Nadie es encargado. ¿Ellos sí quieren venir a agredir? Que no le hagan nada. Está mal. Ya retírense. Ya estamos afuera del hospital, doctora. No son delincuentes. Por favor, retírense. Yo también tengo que darle una explicación a ellos el por qué yo no hice la depresión. No, pero ¿por qué nos llama delincuentes? O sea, ¿por qué se nos acerquen al tema delincuentes? A usted, yo nada más les pido de favor. Les pido de favor que ya desalojen la zona. Se los pido de favor. Ya ahorita yo hablo con ellos porque también... Pues denles clases, aunque sea. Denles un cursito. La verdad lo felicito por su actuar. Porque aquí con 20, 30 personas no pueden dar una solución y usted solo arregló el problema. Lo felicito, la verdad. No se trata de... Mi respeto. ¿Habrá el delegado? Lo felicito, la verdad. Mi respeto. ¿Quién es? El delegado del seguro. ¿El delegado del seguro? Sí. Es que no tienen por qué hablar con él. Sí, ya está todo arreglado. Perfecto. Lo que tenemos que hablar es porque ellos nos ofenden diciendo los delincuentes a nosotros. Es lo que queremos saber. Él es sindicalizados. Permítame. Miren, como les dije, ustedes pueden pasar a pedir su denuncia. ¿Dónde está tu cubrebocas? ¿Dónde está tu cubrebocas? Exactamente.